Hoy vamos a ocuparnos de esa diferencia a la hora de entender cómo debe diseñarse una estrategia digital idónea y con qué objetivos. Porque, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juanma? Lo cierto es que los objetivos son claves en este sentido. ¿Qué es realmente tener una estrategia digital? Pues mira, vamos a farsear un poco a nuestro conocido don Mario Benedetti cuando ha hablado de la práctica y la estrategia. Normalmente las empresas acaban ejecutando una serie de cosas como tener una página web o presencia en redes sociales sin haber pensado un poco el por qué. Básicamente cuando pensamos en esa estrategia es empezar a diseñar cómo vamos a llegar al target de usuarios, a nuestro colectivo de usuarios o clientes a los que nos queremos dirigir, cuál es nuestro producto y qué vamos a poner en medio. Es decir, dentro de esa cadena de valor, de servicio que le vamos a proporcionar al cliente, cómo se ve afectada esa cadena de valor por lo que serían elementos digitales y por lo que sería el negocio en Internet. Marcar un objetivo es algo que parece obvio en la red, pero que a veces quizá no es tanto. Es uno de los errores más comunes que se cometen. Yo te diría que sí, sobre todo quizá en España, que muchas veces empezamos a hacer las cosas sin tener, primero, una razón y, segundo, sin tener claro un objetivo. El tema del objetivo básicamente tiene que venir obtenido una vez que uno analiza la cadena de valor y cuando vemos qué elementos componen la llegada a nuestros usuarios utilizando medios digitales, es ir planteando si necesitamos tener más visitas, si necesitamos tener más interacción por parte de nuestros usuarios o posibles clientes en redes sociales. Es decir, qué vamos a hacer en cada uno de nuestros canales. Oye, dime, Rodrigo, ¿cómo podemos implicarnos y, sobre todo, a quién debe implicar dentro de la organización esa estrategia? ¿Y cómo medimos el éxito? Que eso es otro cantar. Esta es muy buena también. Cuando hablamos de estrategia, obviamente tiene que venir liderada por lo que sería el comité de dirección o los responsables o el jefe o el dueño de la compañía. El problema que tenemos ahí es que podemos decir que muchos directivos, o gran parte de los directivos, no saben cómo utilizar las dinámicas digitales o el negocio digital dentro de su propia estrategia de compañía. Con lo cual yo creo que ahí tenemos un problema. Obviamente esa estrategia tiene que estar liderada por los responsables, pero para esto ellos tienen que formarse primero y tener claro qué pueden hacer con los elementos digitales. Y una de las nuevas profesiones que hay dentro de este sector sería el Chief Marketing Officer. ¿Cuál sería su cometido y esto en cristiano qué? Sí, el Chief Marketing Officer podemos decir como el director de marketing, lo que pasa es que viene un poco ampliado por un término más global y más americano y sobre todo también porque incorpora un poco también la parte digital. Es decir, un Chief Marketing Officer acaba integrando también como un 20-30% de su atribución toda la responsabilidad digital de la compañía. Es un perfil con, obviamente, sobrada experiencia porque está a nivel de comité de dirección o responsabilidad máxima dentro de lo que sería el negocio de la propia compañía y suele ser una persona con experiencia en marketing o experiencia en temas comerciales, comunicación y también con una formación o una implementación de negocio digital importante. Y entonces dentro de la organización, ¿qué se le puede o qué se le debe o se le debe exigir a este profesional? Ese profesional básicamente lo que tiene que hacer es integrar dentro de lo que sería su estrategia de marketing global también la parte digital. ¿Cómo vamos a convertir usuarios o cómo vamos a capitalizar un poco la actividad que tienen esos usuarios con nuestros medios digitales de la compañía? Integrándola y no solo, digo, quizás siendo demasiado fundamentalista solo la parte digital, sino integrándola con el resto de acciones que una marca propiamente dicha pueda también hacer en medios como televisión, prensa, radio, etc. Bueno, pues ya hemos aprendido un poquito más, Rodrigo. Seguimos contando contigo en un par de semanas porque tenemos que seguir aprendiendo estos temas que son al final los que van a crear empleo en la Unión Europea en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.